¿Qué es lo más interesante que está haciendo México en la industria del espacio hoy? Bueno, hay que precisar que el sector aeroespacial en México comprende dos aspectos, la aeronáutica y lo espacial. Actualmente lo dominante es la aeronáutica, tal como lo es en otros países. Así es, aviones, formación de turbinas, ¿no? Alas, trenes de aterrizaje, aviónica, navegación y sistemas terrestres. Donde, pues ahí la industria tiene un posicionamiento muy claro. Claro, somos la economía número 15 en ese sector, que es bastante... Del mundo. Del mundo, sí. Y crece a dos dígitos por año. Ahora, este crecimiento acusa ya una tendencia muy clara. De un modo manufacturero únicamente a un modo de investigación, desarrollo, ingeniería y diseño. Que al final del día es lo que nos va a dar la competitividad en el sector. Y me permito extender a otros sectores, ¿sí? Un país necesita desarrollar, necesita trascender de un modo manufactura, fabricación... Mano de obra barata en ese momento. Mano de obra barata, exactamente. Hacia un modo de innovación. Así es. Y la innovación es un resultado de una acción gubernamental materializada en un ecosistema en que se une la industria, la academia, que provee las invenciones, los desarrollos, las investigaciones, provee el talento humano y, por supuesto, la mano conductora del gobierno federal y los gobiernos estatales. Lo que llaman ustedes la triple hélice. La triple hélice, que es gobierno, academia e industria. ¿Y si están en la misma sintonía? ¿Estamos creando nuevos y nuevas ingenieros que se están dedicando a eso? México, por supuesto, genera una gran cantidad de ingenieros, ¿sí? Per cápita no estamos muy lejos de la cantidad de ingenieros que genera Estados Unidos. Ahora el reto es integrarlos en las labores de investigación, de desarrollo, de ingeniería y de diseño. Esta es una tarea que naturalmente tenemos que desarrollar a través de esta triple hélice y con las inversiones adecuadas en infraestructura de laboratorios, en infraestructura escolar, en adecuar nuestros programas de estudios a las demandas de la industria. Y algo muy importante es atraer la inversión extranjera directa que no solamente cree más empleos en cantidad, sino también en calidad. Esto quiere decir, y esto ya se está demostrando en este y otros sectores, el sector agrícola, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector de los nuevos materiales, donde cada vez más y más demanda de capacidad, de talento, de formación a nivel escolar y a nivel profesional, porque los retos de la industria están ahora en la innovación, y eso nos va a permitir crecer en competitividad, que nos va a posicionar en la cantidad y, digamos, valor agregado en las exportaciones que hagamos y también el consumo interno. Usted ha hablado en otras entrevistas de tecnología mexicana, puesta al servicio, por ejemplo, de desarrollos de aeronaves que llegarán a otros planetas, por ejemplo. Cuéntenme de ese tipo de cosas que podemos aportar los mexicanos. Bueno, quizás partiendo de la aeronáutica a lo espacial. Hay ejemplos absolutamente importantes. ¿Y cómo vamos a dar el brinco? Importantes, sí. Ya lo estamos dando. El sector aeronáutico no es nada más manufacturador. Empresas, de estas 320 empresas, existen, yo diría, más de un 10% que ya incorporan en sus procesos y sus transacciones actividades de investigación, desarrollo, manufactura y diseño. Por ejemplo, turbinas de aviones avanzados. Ahora, de ahí tenemos que trascender a la parte espacial. Y la parte espacial requiere habilidades diferentes. No quiere decir que sean... ¿Qué es mayor tecnología? ¿Es mayor innovación? ¿Cuáles son los retos? Las condiciones de operación de las astronaves, a diferencia de las aeronaves, enfrentan retos muy importantes. Por ejemplo, simplemente el despegue. Necesitas desarrollar capacidades de propulsión en tierra, de navegación, de inserción en órbita. ¿Y nosotros podemos estar en la jugada de desarrollar eso? Claro, claro que sí. ¿Sí estamos? Claro que sí. De hecho, a nivel de grupos universitarios, tenemos, yo diría, más de una docena de grupos de investigación que trabajan sobre el desarrollo de satélites. Actualmente los satélites experimentan una miniaturización. Sí, pesaban toneladas y cada vez son más chiquitos. Ahora pesan decenas de kilogramos, incluso kilogramos, como los famosos CubeSats, que estamos trabajando con diferentes instituciones mexicanas. Quiero hacer un paréntesis casi publicitario. Nosotros apoyamos a algunos de esos grupos con un fondo en que por cada peso que pone la Agencia Espacial Mexicana, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, pone otro peso para dar un fondo en que bajo demanda libre y con un criterio extremadamente rígido, académico y abierto y transparente, fondeamos proyectos. Tenemos ya la cuarta convocatoria. Los invito a visitar la página de la Agencia Espacial Mexicana, AEM, que son las siglas de Agencia Espacial Mexicana, punto GOP, punto MX, y estamos fondeando ya más de 40 proyectos espaciales, que no son nada más de satélites, fondeamos también proyectos de cohetes, proyectos de satélites, de comunicaciones, proyectos de medicina espacial. ¿Qué es lo más interesante que se está investigando en México hoy? Bueno, en México tenemos investigación muy importante sobre medicina espacial. Tenemos, por ejemplo, aparte de los médicos aeroespaciales que también tienen esta expertise espacial, tenemos, por ejemplo, los grupos que trabajan enfermería espacial, los grupos que trabajan efectos de la gravedad sobre el cuerpo humano, sobre la cuestión vestibular, la visión. Tenemos grupos que trabajan sobre la cuestión de reacción a la desorientación en el espacio y su posible remediación, al menos parcial, por supuesto, que es muy importante, sobre todo en misiones de larga duración. Tenemos un grupo liderado por un profesor en el Instituto de Ciencias Nucleares que tiene uno de los experimentos en el rover Curiosity en Marte, que está trabajando estudios de posible existencia, por supuesto, pasada, ya hace millones de años. De vida. De vida bacteriana, por supuesto, primitiva, extremadamente simple, que hoy sería fósil. Usted ha hablado mucho de cómo es muy redituable invertir en el espacio o en la investigación espacial y ha dado datos que me parecen muy claros por cada peso que se invierte en cómo percibimos el mundo, cómo vemos el mundo, el monitoreo terrestre, se ganan dos dólares, uno por dos dólares y en tecnología GPS hasta 20. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en México? Bueno, es un tema interesante y por eso los países desarrollados invierten... Muchísimo más que nosotros, pero muchísimo más que nosotros. Claro, pero eso es en todas las tecnologías avanzadas. Incluso ni siquiera lo están desarrollados. La Agencia Espacial Brasileña invierte muchísimo dinero en la suya. La Argentina. Claro, Brasil y Argentina tienen agencias que tienen ya décadas de existencia y la Agencia Espacial Mexicana, pues estamos prácticamente en el inicio. Los presupuestos que tenemos son... ¿Como cinco millones de dólares? Aproximadamente, son iniciales, pero nosotros los multiplicamos. El ejemplo que le puse del fondo sectorial con el Conacyt. Aparte, nosotros somos sujetos de apoyo de otras convocatorias. Hemos recibido recursos de los fondos mixtos que tienen los estados de la República con el Conacyt y hemos recibido al menos fondos importantes del orden de magnitud del que tenemos de recursos federales, que es lo que tienen que hacer todas las entidades. Es decir, no debemos depender únicamente del presupuesto federal. Tenemos que buscar alternativas. Prácticamente, la mayor parte de las misiones internacionales que hace la Agencia Espacial Mexicana son apoyadas total o parcialmente por Naciones Unidas, por la OCDE, por las agencias espaciales o por los gobiernos. Entonces, es una manera de procurarse recursos adicionales. Pero al final del día, en un país no importa tanto cuánto gasta una agencia espacial. Lo que importa es qué tanto inspira o provoca que otras entidades inviertan. Por ejemplo, entidades del gobierno federal que requieren recursos espaciales. Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Imágenes en Inegi, en Zagarpa, en Semarnat, en las Fuerzas Armadas. Volverse útiles, por así decir. Exactamente, sí. Y ellos harán sus inversiones. Acaban de firmar un convenio con la Sedena, ¿no? Los van a capacitar. Tenemos el gusto de firmar con el señor general secretario de Sedena. Sin fuegos. Para el aprovechamiento de las capacidades espaciales. Él y la Sedena en general son convencidos de la importancia estratégica de la información, el control de la información, el control de la tecnología para nuestra labor de seguridad, rescate, emergencias y posicionamiento tecnológico de sus áreas. Para finalizar una pregunta. Su trabajo es ver al futuro, ver al espacio, ver lo que viene. ¿Cómo ve usted el futuro? A unos 50, 60 años, ¿dónde estaremos? Esa es una pregunta interesante. Por ahí algún gran ingeniero decía, la mejor manera de prever o predecir el futuro es creándolo. La prueba es los países en desarrollo. Todos los que han invertido en tecnología hoy tienen un excelente nivel de vida, tienen una competitividad y han logrado algo que tenemos en México que aparear a este desarrollo tecnológico, que es la inclusión, buscar la igualdad. No es aceptable que los desarrollos, que los resultados de la tecnología o del talento humano sean capitalizados por una parte limitada de la población. Híjole, va a ser un súper debate, sobre todo en el desarrollo de genómica y de prótesis que podrían hacer súper humanos y todo. Va a ser un gran debate la desigualdad. No, pero déjeme darle un ejemplo. Las tecnologías de la información, con las reformas estructurales de este sexenio. Sí, derecho a internet de banda ancha. Es un derecho humano, no regresarle ahorita. Es un derecho humano, exactamente. Y realmente la democratización del acceso. Yo tengo el convencimiento que el futuro tiene que ser basado en la tecnología. Tiene que ser con un gran esfuerzo para que sea incluyente, no solo en los beneficios de la tecnología, sino incluir a nuestros jóvenes, nuestros universitarios, nuestros técnicos y, por supuesto, a otras disciplinas, la administración, las disciplinas jurídicas, las filosofías, que se integren en esta nueva manera de tener un empleo, de tener un desarrollo profesional, que sea que te inspire, que te satisfaga, que sea económicamente redictuable, pero que te posicione en la creación, en la invención, en la innovación. La inteligencia de tu gente, la inteligencia colectiva, trabajar en red de manera coordinada, de manera, digamos, en conjunto, para lograr un fin que es llevar a México a su máximo potencial en la explotación de su talento y su imaginación. Pues ojalá así sea. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, no hay más de esta entrevista con el doctor Mendieta y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.